Mientras Estados Unidos vivía un momento histórico por la primera acusación formal a un expresidente con cargos federales, en Miami decenas se acercaron a la corte para manifestarse. Como Dominic Santana, que sostenía un cartel en el que se podía leer, enciérrenlo. ¿Hasta cuándo? Ya lo tienen que parar. Otros, como la nicaragüense Esperanza Quant, quien se identifica como miembro del grupo Latinos por Trump, quiso hacer escuchar su voz ante lo que considera como un proceso amañado. Creemos sobre todo en la democracia y la separación de poderes. Y vemos que todo esto se está perdiendo. Algunos viajaron miles de kilómetros hasta llegar a Miami como Greg Donovan, seguidor del exmandatario que llegó desde Hollywood, California. Para mí, creo que esto es una parodia surrealista. Como republicano, para mí este es el peor día, probablemente, desde que asesinaron a Abraham Lincoln. Entre los presentes también estaba Manu Estrada, un cubano estadounidense, que se mostró confiado en la independencia del sistema judicial. Y a todo el mundo se le da su momento en corte y pasa lo que pasa. Si es inocente, es inocente, si es culpable, es culpable. No, no, estamos detrás de la línea. Las manifestaciones fueron interrumpidas por la policía que acordonó el área debido a una amenaza de un supuesto objeto sospechoso. La situación fue resuelta sin incidentes. Las autoridades, sin embargo, mantuvieron un operativo especial para evitar enfrentamientos y garantizar la seguridad. José Pernalete, Voz de América, Miami.